Bueno, ok, ¿hay paro o no hay paro docente en lunes? Un clásico que se repite. De todos los comienzos de año. No sé. Sobre todo cuando no gobierna el justicialismo, seamos sinceros también. Sí, pero de los últimos 16 años en Córdoba, en 13 hubo problemas para el inicio de clases. Mira. A veces porque se adhirió una medida nacional de la CETEA. Sí, yo me refería a la medida nacional. A veces porque es política local, porque no hubo acuerdo en la paritaria provincial, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Más allá del FONIR, cuyo paro se va a definir el jueves con la CETEA. Y este año, por las relaciones de fuerza que se generaron en la UEPC, la relación con el gobierno provincial no está tan aceitada como otros años. Sí, una capital muy dura, ¿no? Sí, capitales duros. Bueno, Mateo Lago está con el tema. Mateo, ¿cómo estás? Jorge, Lalo, Laura, buenas noches. Bueno, estamos muy cerca de que finalmente las clases no empiecen a término. El próximo 24 de febrero. Porque en el día de hoy se llevó en la UEPC una asamblea donde se decidió llevar el mandato al próximo jueves, la Asamblea Nacional de CETEA, del no comienzo de clases. Un paro por 24 horas. Por eso estamos aquí con Franco Bukowski y con Graciela Güell, secretarios generales y adjunta de UEPC Capital, para profundizar un poco el tema y que nos cuenten dónde estamos parados. Franco, buenas noches. ¿Qué se decidió hoy y qué tan certero es el paro que se ha convocado? Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, efectivamente hoy en la Asamblea Provincial de Delegados Departamentales deliberamos y hemos resuelto el paro con movilización en Córdoba para el día lunes 26 y llevar este mandato al confederal de CETERA que se va a realizar este jueves 22 para que el paro tome la dimensión nacional de un paro nacional frente a estas políticas de ajuste del gobierno nacional que son llevadas adelante también por los gobiernos provinciales y también además de esto se resolvió un cronograma de asambleas en las escuelas que van a empezar ya el jueves, el viernes en las escuelas para deliberar sobre la propuesta que el gobierno acerca porque recordamos a la audiencia, a los televidentes, que el gobierno todavía debe a los docentes la propuesta salarial 2023 y no había propuesta para discutir la paritaria 2024. Todo esto es una situación de mucha conflictividad que cuestiona evidentemente el comienzo de clases porque a esto se suma toda una política integral de ajustes sobre los educadores y sobre la escuela que tiene que ver con recortes salariales que hemos sufrido de parte del gobierno provincial y del gobierno nacional y con el quite de, por ejemplo, las partidas que tienen que ver con infraestructura que cuestionan el comienzo de las clases y la continuidad también del desarrollo normal de la actividad pedagógica en las escuelas. Graciela, lo que se ha definido hoy, entonces, aleja de una forma muy importante el inicio de clase el próximo lunes. Sí, efectivamente. Estamos a las vísperas de un gran paro nacional en contra del ajuste nacional y de los ajustes de los gobiernos provinciales que están en concordancia con este ajuste del gobierno a las escuelas, no solo a los sueldos docentes, sino a la educación toda y a las escuelas de la nación y de la provincia. ¿Cómo han tomado las declaraciones, Franco, de Adorni y de referentes del gobierno nacional que dicen que podrían declarar como servicio esencial a la educación y eso podría afectar eventuales medidas de fuerza? Bueno, mira, esas declaraciones son una provocación, porque cuando se habla de que la educación es un servicio esencial, no se está diciendo que se va a atender a la educación como algo esencial que necesita la sociedad, sino que se está atacando directamente el derecho a huelga, el derecho a la protesta que tienen los docentes y que tiene la comunidad educativa para defender a la escuela. Es decir, a la par que el gobierno nacional dice que va a tratar a la educación como un servicio esencial, le acaba de recortar la partida del fondo incentivo docente, que representa el 10% o más del salario docente. La partida del fondo compensador para las provincias que no llegan al mínimo salarial. Las partidas que tienen que ver con comedores escolares, partidas que tienen que ver con infraestructura para sostener a las escuelas. Es decir, que de servicio esencial no está tratando como servicio esencial a la escuela porque a la par de estas declaraciones recorta el presupuesto. Por lo tanto, esto que dijo Graciela es muy importante. Hay un ajuste, hay una presión contra la escuela, contra la educación, contra la comunidad educativa. La lucha docente es la defensa del derecho a enseñar y aprender y a eso apuntamos. Lo del gobierno nacional es una provocación que tenemos que atender como la tenemos que atender, deliberando, discutiendo y con un plan de lucha que no va a ser solamente llevado adelante por los docentes sino por el conjunto de la comunidad educativa que son los afectados por esta política. ¿Cómo han tomado la propuesta del gobierno provincial, la propuesta salarial? Entiendo que se ha dicho que es insuficiente. ¿Qué valoración hacen? La propuesta salarial la vamos a llevar al debate en las escuelas como corresponde a los mecanismos de consulta que tenemos en el sindicato. Mañana vamos a tener plenarios informativos y jueves y viernes asambleas escolares. Ahora, nosotros analizando esta propuesta está en la misma línea de lo que había propuesto el gobierno a la conducción del sindicato y que habíamos rechazado, que está en el orden de un 50% del IPC Córdoba, mes a mes. Muchas gracias. Por otro lado, la paritaria provincial que no se encuentra resuelta. Por otro lado, lo que está sucediendo con el envío de los fondos del gobierno nacional que se va a discutir seguramente el próximo jueves. Bueno, bueno, muchas gracias, Mateo. La propuesta implica, porque hay un pase de un ítem que estaba no remunerativo, remunerativo, que en febrero la oferta es del 11,52%, que es la mitad de la inflación de enero. En marzo, con algunos ajustes adicionales, la mitad de la inflación del mes de febrero. Y en abril, el 50% de lo que dé el IPC, o sea, la inflación, pero de Córdoba, del mes de marzo. Y además, ¿se acuerdan que habíamos hablado de ese ítem, profesionalidad docente, el ítem aula, que es un estímulo del 10% para el que está frente al aula, capacitándose y sin faltar más de tres veces por semana de manera injustificada? Bueno, se suspendió lo de la falta. Le ofrece a la provincia pagar ese 10% si hacen los talleres y los cursos de capacitación. Es decir, queda afuera eso que se pretendía como para eliminar la sucesión de carpetas y de licencias. Y los paros. La obligación, claro, de asistir al aula y los paros. Y los paros. Entonces, eso es lo que está en la negociación, pero es la propuesta rechazada. Pero ya la provincia había cedido al respecto. El jueves seguramente se terminará oficializando el no. Muy bien. Bueno, nos ocupamos que del horario, la fecha, del clasio. Yo quise.